Absorber un poquito más, ir y bajar más, el esquí se acelera. ¿Entienden? Esas son las pequeñas diferencias que hacen que cada curva sean milésimas. ¿Entienden? Esa es una cosa. Por un lado, cómo se aprovecha esto. Y por otro lado, cómo se aprovecha esta parte, que es el inicio de la curva. Entonces, en el momento que yo hago acá, que yo produzco el cambio, que vengo resistiendo la presión que va hacia abajo, y voy a producir el cambio de cantos, ese es otro punto, otro punto muy importante. Es un punto donde se produce el cambio de cantos. Y entonces, el cambio de cantos, cuanto más rápido lo haga, más efectivo va a ser. El cambio de cantos, tienen que entender que se produce de la siguiente manera. Si yo vengo resistiendo la presión que viene mayormente, de esta manera, a este canto, a este... La vengo resistiendo y vengo absorbiendo. En el momento que yo tengo que hacer el canto, o sea, ¿qué sucede con mi cadera? Con el centro de masa. De acá hasta acá. Se va acercando a mis esquíes. O sea, yo estoy acá, y en el momento que yo estoy absorbiendo el centro de masa, todo se acerca a mis esquíes. ¿Cómo puedes hacer? ¿Ahí? ¿Eh? ¿Eh?